El Cerebro Intacto Y aún así, me propones una alianza que te permitiría solazarte en mi radiante gloria Pero ¿y si fracasas, Edward? ¿Y si por medios deshonestos que duda cabe, Batman acabará humillándote una vez más? ¡Absurdo! Lo sé, Edward, es una posibilidad aterradora ¿Cuántos fracasos puede resistir incluso una reputación tan envidiable como la tuya? Pero si el murciélago estuviera distraído, enfrentado a múltiples amenazas Sin duda, tendrías más ventaja No No sé cómo responder a tus ridículas insinuaciones Así que sólo diré esto Cuéntame qué día tienes la intención de atacar Gotham Y puede, sólo puede, que por casualidad decida ejecutar mi infinitamente superior plan al mismo tiempo que el tuyo Qué amable, Edward Mantendré los dedos cruzados ¿Quién es? Ah, señorita Kyle Tiene el privilegio de hablar con Rittler Enemigo público número uno de Gotham y coloso intelectual Es un honor, Eddie En serio Adiós Espera, ¡alto! Ya voy al grano Necesito ciertas habilidades que posees Eso que tan adorablemente llama inteligencia callejera La gente de tu capacidad intelectual Voy a colgarte boca abajo Adorablemente No, no, escucha Necesito que... Consigas una cosa... Valiosa Lo siento, Eddie Pero es que tengo otros clientes que no son niños megalómanos e inseguros Ah, vale Tú pones el precio Información Ah, la más valiosa de las mercancías El espantapájaros planea algo relacionado con Batman Puede que esté familiarizado con los absurdos detalles de su ridículo plan Te conseguiré lo que quieres, Eddie, si me dices lo que necesito saber Muy bien Memoria del riddlebot formateada Algoritmos adaptativos cargados Juntas engrasadas Ahora... Daré vida a mi creación ¡Ah! ¡Rayos! ¡Maldito montón de metal muerto! ¿Quieres ser un maniquísimo y automático de parque de atracciones? Porque eso es lo que te espera ¿Problemas, Eddie? Ah, señorita Kyle Estás aquí Ah, ya tienes compañía Bueno, casi ¿Has perdido la batería de tu amigo? Bueno, yo... Bueno... Al menos, en cierto sentido... Está seca Y tú siempre compensando tus carencias Ay, Catwoman Tu ingenio no parece... Agotarse Necesito que consigas unas células de energía recargables Me sirve la tecnología de Nimbos de Industrias Están Seguro que Industrias Wayne tiene un equivalente Entendido Es un placer, Eddie Como siempre Salvo lo de hablar contigo ¡Espera! Al menos echa un vistazo a lo que se supone que tienes que robar Mira Está en el pecho del robot ¡Vamos! No muerde ¡Eddie, no! ¡Ah! ¡Qué demonios! Eddie, dile a esta cosa que me suelte ¿Batería? ¿Creías que necesitaba una batería? ¡Ay, señorita Kyle! Subestimas mis innovaciones en fuentes de alimentación Y eso va a suponer tu final ¿Qué es esto, Eddie? Eres mi cebo Verás He detectado lo que creo que es una cierta... Galantería entre Batman y tú La naturaleza bestial de esta relación Francamente me disgusta Pero servirá para traerlo hasta aquí Vas a lamentarlo ¡Ja, ja, ja, ja! El mejor detective del mundo no me asusta No es él quien va a hacer que lo lamentes Mírate No me eches el humo en la cara, hombrecillo ¿Qué pasa, Har? ¿Es que el olor a quemado te trae malos recuerdos? Sois un par de pirados del camino, ¿sabes? Basta Vaya, ya tenía yo ganas de verte la cara Sí, lo que queda de ella ¿De qué va esto, Crane? ¿Qué hacemos aquí? Estáis aquí porque compartís algo Un terror que os acecha entre las sombras Que os acosa Que os provoca miedo a la oscuridad Sí, sí, sí Todos tememos a Batman Diros algo que no sepamos ¿Y cómo lo matamos? Dejádmelo Este alfenique no es el Este alfenique no es el primer bat fanático Que se cuela en nuestro territorio No confío en él ni por asomo La moneda dice Este alfenique no es el primer bat fanático Que se cuela en nuestro territorio No confío en él ni por asomo La moneda dice que le des una oportunidad Que le den a la moneda Cuando hago un trato me gusta mirar a los ojos ¿Has traído un escabel? Sí, muy gracioso, Harp Siga hablando así Ya puedes olvidarte del alto el fuego del espantapájaros Que ese caballero lidere su ejército Que persiga con el espantapájaros a Batman Podemos ocuparnos No quiero saber nada de tus atracos Aparte de mi tajada, claro Tú asegúrate de que los hombres estén armados Y las armas cargadas Ah, no te preocupes, Harp Las armas estarán cargadas Cada maldito segundo de esta tregua Mira, te he morado por todas Mira, te he morado por todas partes Ni que hubieras peleado diez asaltos Mira, te he morado por todas partes Ni que hubieras peleado diez asaltos con Grundy Ah, mi brazo, creo que está roto Más vale que traigas buenas noticias O tendrás los dos igual ¿Qué ha pasado? Llegamos a los muelles, como ordenó ¿Hombres de Harvey? Con la misma idea que nosotros Alguien los había avisado, ¿no? Tú, montón de basura apestosa ¡Jefe, por favor! Alguien nos ha machacado ¿Qué? Nos ha destrozado como si fuésemos niños Nunca había visto algo así El caballero de Arkham Me apuntó Dijo que ahora éramos todos una familia Y debíamos llevarnos bien Que espera, que sepa usted cuál es su lugar Cabrón, arrogante Jefe, no se cargue al mensajero, ¿vale? No Pero siempre puedo romperle el brazo ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mi brazo! Debería siempre tener guardias, Crane ¡Oh! 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 Debería siempre tener guardias, Crane Y tú, en mejores motales ¿Quién eres? ¿Otro aspirante a hacerse con la capucha? Soy el caballero de Arkham Otro hijo del psiquiátrico que quedó libre Dime ¿Qué alma torturada se oculta tras esa máscara? Eso es lo de menos Estoy aquí porque ambos queremos lo mismo Matar a Batman Has dado buena cuenta de mis guardias Pero Batman es algo muy diferente Y estoy más que preparado para él Con los guardias de antes Podría reemplazarlos Con un ejército entrenado para luchar contra él ¿Quién los entrenará? Yo ¿Y qué es lo que conoces tú sobre Batman? Sus miedos Muy bien Te escucho Caballero de Arkham Caballero de Arkham Tres mil millones Es una gran inversión Hay gente que pagará ¿Y qué conseguiríamos a cambio de nuestro dinero? Tanques, drones e infantería de élite ¿De verdad pretendes meter tanques en Gotham? Tomaremos la ciudad Sembraremos el pánico Y el caos Una distracción Cuando echen a correr Sandremos y tomaremos su hábitat Los quejados y los callejones Los sacaremos de las sombras Y lo arrincolaremos Hasta que no le quede ningún sitio donde esconderse Ni amigos que lo ayuden Si lo quieres muerto ¿Por qué acudes a mí? Pareces capaz Tiene que sufrir Yo he sufrido Y él lo era Así que es personal Muchos en esta ciudad Tienen un don para causar dolor No es clase de dolor Él de verdad ¿Quieres asustarlo? He visto lo que hace tu toxina Quiero eso Nos conoces muy bien a todos Caballero de Arkham Pero te equivocas en algo Yo no quiero matar a Batman Quiero destruirlo Está mejor muerto Mátalo y será un mártir Si lo quieres muerto ¿Por qué acudes a mí? Pareces capaz Tiene que sufrir Yo he sufrido Y él lo era Así que es personal Muchos en esta ciudad Tienen un don Para causar dolor No es clase de dolor Él de verdad ¿Quieres asustarlo? He visto lo que hace tu toxina Quiero eso Nos conoces muy bien a todos Caballero de Arkham Pero te equivocas en algo Yo no quiero matar a Batman Quiero destruirlo Está mejor muerto Mátalo y será un mártir Lo convertirás en leyenda Pero si lo quiebras Lo humillas Y lo aterrorizas A la vista de todo el mundo Entonces No será más que un hombre Mira Haz lo que quieras Kerein Cuando tú acabes Lo mataré Bien Pero escucha Cuando lo hagas Será un acto de misericordia Acaso parece que necesito Que me perdonen Que esto es un mea culpa Desesperado Tuve una educación católica Pero soy un hombre De ciencia Esta patética confesión De borracho No es por mí Me aferré a mi parte Del trato Dejé que me silenciara Mientras trabajaba En mis vacunas Y en mis curas Así que sea Quien sea El reportero Del Gotham Herald Que reviva este mensaje Espero que no me juzgue No Esto no es por mí Es por él Cada vez está peor Ya solo somos una empresa farmacéutica De cara a la galería Solo hacemos armas Algunas para el ejército La mayoría Para sus enemigos Y ahora está aquí el espantapájaros Sé lo que están haciendo Han cogido mi tecnología El dispositivo de inoculación masiva Y la quieren convertir En algo retorcido Algo perverso Pues no dejaré que lo hagan Se acabó mirar para otro lado Esta confesión será mi epitacio La prueba de que ya no me resigno A que sus malas prácticas Contrarresten el bien que he hecho Si escuchas esto Doctor Sartorius El señor Stag quiere hablar con usted Joder Lo siento Se me ha caído Me tiemblan las manos Y no ayuda a pensar Que alguien vaya a cruzar esa puerta En cualquier momento El whisky tampoco, claro Se me hace raro hablar de esto Nunca he querido ser el centro de atención Prefiero pasar desapercibido Él era el hombre de negocios Y yo el científico El nombre Industrias Stag Me parecía bien Perdón No me he presentado, ¿verdad? Me llamo Alex Sartorius Doctor Alex Sartorius ¿Y esto? Podría decirse que es mi confesión Hace 20 años Empecé a hacer negocios Con mi amigo y socio Simon Stag E hicimos un gran trabajo Pase lo que pase Quiero que eso conste La cura del virus Tugela ¡Nuestra! El tratamiento para el síndrome de Collier ¡También nuestro! No Nuestro no Mío Hola Sí, sí, hola Hoy estoy de mejor humor He descubierto un remedio farmacéutico para la paranoia Ya verás Metes las pastillas contra la ansiedad en una botella de whisky Le das unas vueltas A ver, ¿por dónde iba? ¡Ah, sí! ¡Armas químicas! ¡Armas biológicas! ¡Cosas maravillosas! Entramos en el negocio para salvar gente Pero resulta que está mejor pagado matarla Pero no lo bastante para Simon ¡Ese parásito acaparador y codicioso pedazo de cabrón! No, no, no hay muchos compradores para estas cosas, ¿sabes? Al menos legales Así que tienes que ser competitivo Pero, ¿cómo puedes investigar cuando las pruebas con humanos son ilegales? Por no hablar de arriesgadas Y contrarias a la ética Y absolutamente peligrosas Y bien, es evidente, ¿no? Pues las haces de todas formas Nunca me dijo de dónde salían Solo que nadie los echaría en falta ¿Sí, quién es? El señor Adams Hablamos por teléfono Pasa, pero despacio Y las manos en alto Gracias por acceder a verme, señorita Quinzel Has dicho que sabías algo sobre Mr. J Empieza a alargar Bueno, no todos los días me apuntan con un arma a la cara Es emocionante, ¿sabes? Tienes dos segundos antes de que te huelen los sesos ¡Piejo cabrón! ¿De qué te ríes? Me estaba acordando de un chiste de Joker Que contaba un amigo jocoso Los chistes han dejado de gustarme ¿Qué es rojo y plano? Un bebé bajo un yunque ¿Por qué el policía no podía coger al ladrón? Porque le habían cortado las piernas Un padre lleva a su familia en coche al zoológico ¡Se estrellan y mueren todos al volver a casa! Desgracioso No me reía tanto desde... He hecho de menos a mi pastelito ¡Oh, pobre Harley! Yo también te extrañaba Entrevista clínica 15 de octubre Di tu nombre, por favor Henry Henry Adams ¿Qué es esto, Batman? ¿Dónde estoy? Estás aquí por tu bien, Henry Puede que estés enfermo ¿Enfermo? Pero si nunca me había sentido mejor ¿Seguro? ¿No tienes cambios de humor o conductores? ¡Claro que no! ¿Quiénes son las personas de las otras celdas? ¿Quiénes? Su sangre estaba contaminada Como la tuya ¿Qué? Es decir ¿Que no soy el único? Creo que eres la clave para ayudarlos Esas son risas Las he visto otras veces ¡Es él! ¡El Joker! Daremos con la cura, Henry Estamos en peligro, Batman No puedes dejar que un mal así salga al mundo Deberías matarlos ¡A todos ellos! Es el único modo de estar seguros Eso es todo por ahora Fin de la entrevista Señor Itaku Le habla Mr. J Adelante, cambio Te escucho alto y claro, Mr. J La infiltración continúa La operación fuga del pastelito Va como la seda ¡Yupi! ¿Y mis nenes? Perfectamente, querida Deseando ver a su mami Pero veamos ¿Recuerdas el plan? ¿No es así? Sí Lo que pasa es que no quiero atizarte en la cabeza ¡Te va a hacer más! ¡Ya lo hemos hablado, mi precioso puñito americano! Es el único modo de convencer a Batman De que puede fiársele a mí ¿Sigues queriendo matarlo, no? Sí ¡Vale! ¡Ah! Tengo que irme Viene el pajarito Nos veremos También, Gordon Notas de la paciente Gordon Bárbara Primera sesión Arriba, señorita Gordon Despierta Inyección Otra dosis Estoy despierta, cabronazo Bien ¿Quién es Batman? Pregúntale cuando llegue Gracias, señorita Gordon Me preocupaba no tener que usar mi método de interrogatorio favorito ¿Sabes por qué llevo estas jeringuillas en la mano? ¿Porque estás carado? Habitualmente utilizo mi toxina en forma de aerosol Es un método eficiente Es un método eficiente Pero no puro Sin embargo El terror que puedo provocar con una dosis administrada directamente en vena Es un espectáculo hermoso Y los daños a largo plazo son más severos, claro ¿Has acabado ya? Sí Pero tú acabas de empezar Te convertirás en un amasijo incoherente Cuando mi toxina disuelva los muros Entre tu conciencia y tus pesadillas reprimidas Y la riada de terror que provocará Anegará tu patética resistencia Y el tío no se calla Muy bien ¡Apártate de ella! Jason, esto está mal Esto es justicia Él me dejó Te perdió Y te lloró amargamente Vuelve a casa No puedo volver No sabes lo que hizo el Joker, Bárbara Me vació por dentro Y me volvió a llenar de odio Jason Jason Podemos arreglarlo ¡Yo puedo arreglarlo! Ahora sé qué hacer Tomar todo este dolor Esta negrura Y concentrarlos en una bala Justo entre los ojos de Bruce El Joker está muerto, Jason ¿Quieres vengarte del hombre que te hizo daño? Tienes una oportunidad Vuelve a la mansión Déjanos ayudarte No dejes que gane el Joker ¿Y Alfred? Te echa de menos Como todos El aguacero está cargado, caballero Es la hora La muerta está tirada Si alguien le da se daño El hombre muerto ¿No? El hombre muerto Y el hombre muerto Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡No, nunca! ¡Contemplen, estupefactos, la acrobática rareza que es Siam! ¡Observen con horror como esta tripleta de Siametes desafían los límites de la mente humana y la imaginación! Y por último, pero no menos importante, ¡dejen que los consuma el asombro ante la maravilla! ¡Fosforus Rex! ¡Deben verlo para creerlo, amigos! ¡Pasen y les aseguro que no volverán a mirar el mundo con los mismos ojos! ¡Granos! ¡Mi queridísimo hijo! ¡Mi niño perfecto! ¡Grabo estas cintas para que sepas que no estás solo! ¡Que tu papá te quiere! ¡Ay! ¡Papi quiere a su pequeño pig! ¡Hemos viajado lejos con el circo! ¡Y le hemos llevado la alegría a mucha gente! ¡Se unen a nosotros como una gran familia! ¡Crecemos todas las semanas! ¡Ya no sienten dolor o tristeza! ¡Las llamo mis Dolotrons! ¡Llegamos por la noche! ¡Buscamos una parcela de tierra fresca donde vivir! ¡Lugares secretos en partes olvidadas de las ciudades! ¡Feos y hermos! ¡Donde nuestra tienda roja y blanca pasa desapercibida! Las Dolotrons les dan la bienvenida con brazos abiertos y caras perfectas El clímax del espectáculo llega cuando los llevo ante madre ¡Ay! ¡Te aseguro que mi imaginación los maravilla! Mi destreza los asombra, pues transformo a cada uno en una obra de arte Pero es difícil complacer a madre Quiere más, siempre quiere más Nunca está satisfecha Y eso me hace esforzarme cada vez más para obtener la perfección La noche recoge su vuelo y el circo se pone en marcha otra vez con más miembros En nuestras filas, en el oscuro horizonte, los tejados comienzan a brillar Y el calor y los humos de la industria envuelven una guarida de criminales bestias Se llama Gotham Llanos El circo ha llegado a su casa Mi querido Llanos Es hora de que descubras la verdad acerca de tu madre Tu verdadera madre Ya no recuerdo su nombre O cómo me encontró hundido en aquel foso de desesperación Irrumpió en mi turbulento mundo como un ángel Me arrastró, gritando Desde el caos informe Y me envolvió en sus brazos Era una belleza Llanos Una obra de arte perfecta y sublime Hasta que la encontró la madre cabra Imagina mi horror al despertar de mí en sueño Y descubrir lo que había hecho Cara de placenta Sonrisa de gorgona Pelazos de carne desgarrada Los clavos habían hecho su trabajo Pero mi semilla ya estaba plantada Que tu vida había empezado Madre, os habrían matado a los dos Si no la hubiera detenido Os salí de su ira Trabajé día y noche Mes tras mes Esculpiendo su arcilla refugnante Para capturar de nuevo la belleza Que me salvó aquella noche La noche de tu creación Se aferró a mí Mientras crecías Y yo intenté arreglarla Pero nada satisfacía a la madre cabra Nada Hice lo que pude por ella Por perfeccionarla Pero cuando llegaste Ya no podía ni mirar Al degenerado lienzo de su cara No podía permitir que esa cara Te diera la bienvenida al mundo Tuve que ponerle fin Llanos Por ti Por madre No tuve elección Hace dos años Descubrí el plan del Joker De arrasar Gotham Con un ejército potenciado genéticamente La droga que usó en sus secuaces Se llamaba Titán Sin que pudiera detenerlo Ingirió una gran dosis de la fórmula Y se convirtió en una abominación gigantesca Conseguí derrotarlo Pero su sobredosis Tuvo efectos secundarios devastadores El Joker se moría Y necesitaba una cura Para garantizar mi cooperación Infectó mi sangre con la suya No tuve más opción que ayudarlo Y eso no fue todo Contaminó los bancos de sangre de Gotham El resultado Estos pacientes en cuarentena La sangre mutada del Joker Se comporta como una infección de priones Ataca al encéfalo Y transforma a estas personas En él A menos que consigamos revertir el proceso Nadie podrá detener lo que ha provocado ¡Gracias! 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 Ya no! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.